Las noticias en línea en VIDEA Noticias Este día fueron presentados los nuevos refuerzos por parte del equipo Reboceros de la Piedad, mismo que vestirán la casaca michoacana en este torneo, y quedará inicio para los piedadenses este viernes. Son siete los refuerzos con los que contará el equipo de la Piedad para ese torneo, todos ellos encabezados por Cristóbal Ortega en el banquillo y Fidel Curi Mustieles en la parte directiva. Los refuerzos son Después de la presentación de los jugadores, se realizó una rueda de prensa, donde directivos y jugadores dieron a conocer sus expectativas para este torneo. Es muy importante para nosotros tener el privilegio de presentar a unos excelentes jugadores, que van a ser los refuerzos para nosotros en este torneo 2012, y pues vienen comprometidos, vienen para aportar, y simplemente se contrataron para subir a la primera división, no hay otra cosa. Cuando se tiene este tipo de refuerzos, que se hacen un gran esfuerzo por traer jugadores de calidad, de capacidad y de experiencia, que es el caso que estamos viviendo hoy. Pero lo más importante es que este torneo es realmente el que vale, el que es el más importante porque se tiene la posibilidad de ascender. El objetivo principal es este, el de ascender el equipo a la primera nacional. Se tiene la capacidad, se tiene el deseo, y yo creo que se tiene todo para conseguirlo. Sí, siempre es importante iniciar el torneo con un triunfo, Hace unos días se festejó el Día de las Enfermeras, por lo que el Centro de Salud y la Jurisdicción Sanitaria de la Piedad festejaron a sus enfermeras. Año tras año no dejamos de pasar este día, ya que es un día muy importante para todas nosotras, ¿verdad? Tenemos que reconocerle su esfuerzo, su trabajo que día a día se va realizando. Tratamos de hacerlo con calidad, cada día nos estamos capacitando, la enfermería va evolucionando poco a poco. Hay desde enfermera general, hay licenciatura en enfermería, hay maestría y también hay especialidades, sí. La enfermería abarca muchas ramas, y queremos que este día todas nuestras enfermeras sepan que se está reconociendo su trabajo. Aquí en el Centro de Salud de la Piedad tenemos 30 enfermeras, tenemos 20 enfermeras en el día, en la tarde tenemos 4 y en jornada acumulada 4. Esto quiere decir que el Centro de Salud cuenta con servicio médico y de enfermería los 365 días y 12 horas al día. Bueno, lo más importante es la satisfacción que sientes tú al atender un paciente, pero que lo hagas con una atención de calidad, pero también humanitaria, sí. La profesión de enfermería es una de las más difíciles, sin embargo, muy gratificante, afirman las mismas enfermeras. Lo más difícil de esta profesión es dedicarse uno realmente a las necesidades que tiene el público. En realidad no he visto nada difícil. Yo pienso que cuando le gusta a uno su trabajo, pues en realidad no le ve dificultad al trabajo. Principalmente las limitaciones que a veces tenemos para poder atender bien a las personas y darle lo que necesitan realmente. Sobre todo a veces la comprensión de las mismas personas y del mismo personal. Ay, pues para mí es una satisfacción muy grande poder servir a la gente que realmente lo necesita. Para mí lo más gratificante es ver una sonrisa del paciente. Pues el poder ayudar a las personas y que salgan satisfactoriamente de sus problemas de salud. Poder llegar hasta los lugares más lejos para llevarles vacunas, para ver crecer a los hijos de nuestros pacientes sanos. Que la enfermería es una carrera muy bonita, muy sacrificada, pero deja muchas satisfacciones, principalmente morales. Sobre todo que las personas nos agradecen de corazón. Este miércoles 11 de enero, el señor de Lapia regresa a su aposento, después de haber permanecido algunos días entre los feligreses desde el 25 de diciembre. Quiero agradecer a todo el pueblo piedadense, a las autoridades, a los grupos apostólicos, a todos los bienhechores, la realización de estas fiestas tan bonitas, que nos están dejando tan buen sabor para empezar este año. ¿Verdad? Llenos de fe, llenos de entusiasmo. El señor de la piedad cada año viene a renovar esa alegría de vivir, a darnos nuevos ánimos. Y pues sí, efectivamente, ya del 11, haremos la subida del señor de la piedad. Viene Monseñor Juan Espinosa, y también ese día, pues vamos a develar una placa de gratitud para los bienhechores, los que han estado, pues, incondicionalmente, incansablemente, ayudando al mantenimiento, al embellecimiento de este templo. Así es de que, pues, les invito a que participemos este miércoles 11 para la ceremonia, que es a las 8 de la noche. Y vamos a tener un castillo. El senador de la República por el PRD en Michoacán y vicepresidente de la Cámara de Alta, Silvano Aureoles Conejo, asistió al informe de presentación de conclusiones de la consulta Vamos Juntas por una legislación de género que el senador y precandidato a la jefatura del Distrito Federal, Carlos Navarrete, realizará en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Silvano Aureoles manifestó su reconocimiento y felicitación a Carlos Navarrete por la realización de su consulta, ya que permitió conocer las necesidades y demandas de las mujeres de esta ciudad. Asimismo, reconoció que en la entidad michoacana, este sector representa la mayor parte de la población. Este día se establecieron formalmente las mesas de trabajo del equipo de transición para el cambio de gobierno, la cual estará encabezada por la Contralora del Estado, Rosa María Gutiérrez Cárdenas, de parte del Gobierno del Estado y por el ingeniero Octavio Aparicio Mendoza, de parte del gobernador electo. En la reunión, la Contralora del Estado entregó copias del acuerdo por el que se establecen los procedimientos de entrega-recepción de la Administración Pública Estatal, así como de los lineamientos generales para el proceso de entrega-recepción de la Administración Pública Estatal, publicados ambos en el periódico oficial del Estado. Se acordó que se presentará a detalle dichos lineamientos. Paulatinamente, en las futuras reuniones, se estarán incorporando los titulares de la Administración Pública Estatal para exponer la información correspondiente a sus dependencias.